Agenda Universitaria Agenda Universitaria Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Caleb Rodríguez Ocampo. El día de hoy estaremos exponiendo con los alumnos de decimocuatrimestre de criminología en su proyecto final de la materia de régimen jurídico de la seguridad privada. El tema a lo mejor es algo sensible, pero es necesario que todos los ciudadanos tengamos conocimiento del derecho constitucional y el derecho humano a la posesión de armas de fuego en nuestros domicilios, así como saber cuáles son las armas permitidas, cuáles son las prohibidas y en caso de que una persona necesite una aportación para poder sacar el arma de su domicilio, también estaremos explicando cuál es el trámite a seguir ante la Secretaría de la Defensa Nacional y los requisitos que se necesitan. Agenda Universitaria 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 Agenda Universitaria